¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que en el fondo tú eres una mente Y tienes una afinidad por el color verde Extrañamente los da 20 te ciegan totalmente Pero tú haces que eso se vea tan bonito Grandes pinches en sus camas quisieran tenerte Oídos de maleantes que porteas tan empeñosos nueve Y al igual que a muchos otros tú le mientes Pero tú haces que eso se vea tan bonito La vida te endurece y miras cruelmente a la gente Y aunque no lo pienses siempre hay alguien que en verdad te quiere Y siembra una semilla de amor en un mal atente Que va y viene con la brisa del mar One two check 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 Acabas de llegar y de nuevo te vas Dices quererme rantan y te quieres marchar en tus maletas Puedo oír mi corazón palpitar Cada dios tuyo me desgarra la piel Tú no eres extraterrestre Tú sientes emoción Tú al igual que yo debes de tener un corazón Uno que bombea sangre, oxígeno y calor Con trocitos de amor Aquí no hay extraterrestres Sientes la sensación Si te hieres sangras Y si no igual sientes dolor En esos casos hablo con Dios Porque en su luz está la verdad Mi debilidad es tu caminar Yo al verte pasar Empiezo a delirar Si hoy tú te vas Mañana al regresar Yo no te haceré igual No soy tu juguete sexual Sexual Once again Once again Once again You're the making money Once again You're the making money The making money I try chung dick The making money The sexual I try chung dick And I'm making money Jeju style Making money Making love Making money Money, 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 money Money, 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 money Let's go, man, money, 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 money Known Cut out To be continued Gracias.